Ay, la noche volví a soñar contigo mi reina Y el sueño me reveló que todavía te quiero No podemos seguir viviendo, comiendo con te Si por dentro tu corazón por mí no se mueve Ay, sé que te quise con el alma y tú a mí demasiado Y que el vida de tu amor fue tan desagradable Nos destruyeron el jardín que mi amor cultivó Y las flores de una en una morían por la tarde Y pudieron acabar la más hermosa de este mundo El amor, el amor Desde cien de los corazones inocentemente Destruyeron nuestros sentimientos, fueron inconscientes Cada uno vivió su camino sin rumbo fijo de dolor Ay, pero volvió de nuevo y nació el amor Dejamos volviendo a brillar el sol Cuánto menos lo esperaba padeciste tú Tan bonita, tan hermosa y elegante Como una reina final Ay, pero volvió de nuevo y nació el amor Dejamos volviendo a brillar el sol Cuánto menos lo esperaba padeciste tú Tan bonita, tan hermosa y elegante Como una reina final ¡Vaya! ¡Anda bonita, sabonete! ¡Si, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Madre, blanco! ¿Cómo le sabe, pollo? Mi alcalde, Alejandro Mario Arrasola Calamar es calamar ¡Vamos, compañero! ¡Ay, señor! Hoy que te fuiste costa, cambiaste mi vida Hijo de la pared de amor, que te sigo amando Ampurada de mi alma, vieja herida La misma que hiciste tú, al irte de mi lado Yo sé que a ti te sucede lo mismo, mi negra Cuando te miro a los ojos, me lo estás diciendo Yo vengo de que cuando se ama, no sé quién espera Reconciliémonos, mi amor, que me estoy muriendo Y pudieron acabar, lo más hermoso de este mundo El amor, el amor, que se enfrenta a corazones Y dos sentimientos, yendo yendo a nuestros sentimientos Fueron inconscientes, cada uno cogió su camino Sin rumbo fijo que dolor Pero volvió de nuevo y nace el amor Del blanco golpe a brillar el sol Cuando me todo esperaba, apareciste tú Tan bonito, tan hermoso y negado Como una reina al final ¡Vaya! 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 ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡El Maestro Bento Zabaleta!